¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Nos encontramos en el Parque Colosio en donde está entrenando la selección de 11 años de béisbol de la Liga Montealbán que va a representar a Oaxaca en el Nacional de la Especialidad en Aguascalientes y me encuentro aquí con el amigo Luis. Cuéntanos Luis, ¿qué se siente haber sido seleccionado para ir a este Nacional de Béisbol? Se siente mucha felicidad y mucha emoción de que te seleccionan frente a muchos chamaquitos que están jugando y que quieren estar aquí. Cuéntanos, ¿cuál es tu posición favorita? Tú juegas de primera y de pitcher, tengo entendido. ¿Qué te gusta más, pichar o jugar en la almohadilla? Jugar en la almohadilla. Y cuéntanos, ¿cuál es tu jugador favorito, ya sea de las grandes ligas o del béisbol de la Liga Mexicana? De la Liga Mexicana es mi pitcher preferido, mi salvo a la enzuela. Y de las grandes ligas, mi jugador preferido es David Ortiz. ¿Big Papi? ¿El seguidor entonces del Big Papi? Sí. Y cuéntanos, ¿es tu primera vez que sales a un Nacional? Sí. ¿Emocionado? Sí. Ahora platícanos, ¿qué tan pesado ha sido para ti combinar los entrenamientos con el estudio? Pues muy pesado. Sí, ¿por qué se te complica? ¿Por los tiempos? ¿Las tareas? No, por los tiempos. Porque a veces no me da tiempo de llegar a hacer la tarea. Pero bueno, ahí le hablas a la maestra y le dices que te dé un poquito de chance, ¿no? Sí. Bueno, pues amigos, pues deseándole mucha suerte a esta selección y continuamos con más de MVM Deportes. ¡Gracias!